En un día de especial significación para la patria, cuando se cumplen cinco años de que las cenizas del líder histórico de la revolución, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, fueran depositadas en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, en la heroica Santiago de Cuba, los militantes comunistas del capitalino municipio del Cerro examinaron, en su asamblea de balance, el cumplimiento de lo acordado hace siete meses en el octavo congreso y los desafíos que tiene ante sí la organización. La importancia del trabajo político ideológico y el enfrentamiento a las campañas subversivas, fundamentalmente en las redes sociales, estuvieron presentes en las intervenciones. Y hoy más que nunca, la vida nos demuestra que lo primero que tenemos que hacer nosotros los militantes del partido, los dirigentes, los trabajadores, los estudiantes, es hacer trabajo político ideológico. Y no es otra cosa que entre muchas, hacer lo que nos toca, en el lugar que nos toca y de la manera en que nos toca hacer. Es cierto que el contexto es diferente. Hace diez años quizás la situación que atravesaba el país era diferente a la que tenemos hoy. Por tanto, como dijera Fidel, revolución es sentido del momento histórico. Nosotros tenemos el deber, además, de contextualizar la misión que tiene hoy ser un militante del partido. A la necesidad de fortalecer cada vez más los vínculos con los jóvenes, se refirió al primer secretario del partido. Y lo importante es que oigan a los jóvenes las cosas que explican los jóvenes. Los jóvenes tienen otras visiones, tienen otra preparación, pueden aportar, vienen con muchos deseos de hacer, rompen esquemas que nosotros tenemos a veces planteados durante años y no nos dejan ver las trabas que tenemos, no nos dejan ver el desarrollo. Y si trabajamos bien con los jóvenes, le damos esa oportunidad y ese nivel de participación y responsabilidad, las cosas avanzan y mejor. Con poco más de 10 kilómetros cuadrados de extensión y unos 133 mil habitantes, el Cerro es un municipio eminentemente industrial. En la reunión, varias de las empresas con sede en su territorio expusieron las experiencias que les permitieron mantener e incluso mejorar su gestión económica en medio del negativo impacto de la pandemia de COVID-19 y el recrudecido bloqueo de Estados Unidos. En estos dos últimos años de pandemia y de recrudecimiento del bloqueo, hemos logrado vencerlo. ¿Con qué? Reformulación de productos. Nosotros ya hoy disminuimos el 15% del consumo de azúcar en los refrescos, sin perder calidad. La diversificación de productos. Logramos introducir cuatro surtidos nuevos para la exportación. Hoy, al cierre del día de hoy, estamos aportando a nuestro país 1,8 millones de dólares por arriba del plan. Y que tenemos un compromiso hasta el 20 de este mes que sale el último barco hacia España de aportar más. Al respecto, Miguel Díaz Canel llamó a potenciar en las entidades económicas un enfoque que motive, ante todo, la búsqueda de la eficiencia. Aquí no puede haber dogma, aquí no puede haber trabas, aquí no puede haber autolimitaciones, aquí no puede haber censura. Aquí lo que no se puede es ceder en los principios del socialismo, en los principios de la revolución. Todo lo otro que haya que transformarlo, lo tenemos que transformar, pero hay que transformarlo con audacia. Y hay que transformarlo a partir del razonamiento lógico, de las perspectivas. Por eso es importante que el pensamiento joven ese siempre nos esté también alimentando en todo lo que hacemos. Y así nosotros estaremos llegando de verdad a empresas estatales que lo necesitamos, más eficiente para que jueguen ese papel de actor económico fundamental en las condiciones del socialismo, en la construcción en Cuba, cuando ahora también tenemos otro grupo de actores económicos con los cuales tenemos que encadenarnos, que son complementos de la economía estatal, que es un diseño dentro de nuestro socialismo y que no podemos ver como enemigo al contrario. Pero tiene que haber una empresa socialista que funcione fuerte. Sobre el trabajo en los barrios también se habló en la reunión. El director general de la empresa Cinesoft, Iván Barreto, significó que la reanimación que hoy se lleva a cabo en varias comunidades vulnerables del municipio demuestra cuánto se puede hacer en el territorio y llamó a todos los actores económicos a acercarse cada vez más al desarrollo local. Quien hoy no tenga un proyecto de desarrollo local, quien hoy no se haya presentado a ver en qué barrio puedo ayudar, para mí, hablando entre militantes, debería tener vergüenza. ¿Cómo yo puedo dormir tranquilo? Sabiendo que hay cosas que hacer en el cerro y mi centro de trabajo no tiene algo concreto que hacer. Todos los actores económicos que están en el municipio hoy tienen que apoyar el tema del desarrollo y el trabajo social. De muy alentadoras calificó el secretario de Organización y Política de Cuadros, Roberto Morales Ojeda, las intervenciones y experiencias que se escucharon en la Asamblea. Expresó que entre los principales retos del partido está el fortalecimiento de su vida interna, la política de cuadros y los procesos de crecimiento. Los delegados a la Asamblea de Balance escogieron a los 55 integrantes del nuevo comité municipal, que en su primera reunión eligió como primer secretario a Yosbany Cañete Vega. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.